El Cabinete de Salud Ampliado aclaró este 3 de mayo en conferencia de prensa que las medidas encaminadas a la prevención de contagios por COVID-19 no están siendo tomadas en cuenta por cierta parte de la población. Aquí mismo podemos salir y vamos a ver una cantidad de vehículos, vamos a ver una cantidad de población desafiando las medidas, algunos por razones válidas probablemente, pero la mayoría no. Y lo que está sucediendo y va a suceder entonces en el país es que nuestro sistema de salud no va a ser capaz de poder absorber la cantidad de casos que se van a generar y que se están generando. Además, recalcó que el irrespeto de la población también se da en los centros de contención, lugares que deberían ser de aislamiento y distanciamiento social. Y aparecen fotografías donde están como que si estuvieran de vacaciones. ¿Qué sucede con esto? La verdad es que lo que va a suceder es que se prolongan los plazos de la cuarentena. Hemos aplicado algunas medidas de inspección disciplinarias para evitar que prácticas equivocadas modifiquen los objetivos de la cuarentena. En la misma conferencia de prensa, el ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó la víctima número 12 a causa del COVID-19. Por su parte, el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Carlos Garzón, habló sobre cifras relacionadas al coronavirus en países de América Latina. Perú, Chile, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador, el 30 de abril tenían todos sumados 8.304 casos y 221 fallecidos. Un mes después, el 30 de abril, esos mismos países tenían 92.372 casos y 2.700 fallecidos. Francisco Alaví, además se refirió al sistema de salud salvadoreño, relacionado a la actual situación que vive México, en donde en redes sociales circulan videos de personas que entran a los centros hospitalarios de ese país a buscar familiares que posiblemente murieron por COVID-19. Un país que tiene un sistema con muchas más capacidades, entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en evitar llegar ahí, porque evidentemente nuestro sistema de salud tiene dificultades, por eso en paralelo se están trabajando todas las características, todas las estrategias basadas en evitar que lleguemos a eso, pero en paralelo se está trabajando en el fortalecimiento de todo el sistema de salud. Las autoridades gubernamentales afirmaron que no se puede estar controlando a la población para que acate las medidas y aclararon que se necesita fomentar una alianza en donde las personas se unan respetando las medidas para combatir la pandemia. Este fue un informe para laprensagrafica.com. Gracias. Gracias.